Vale, vamos a ver, lo que os traigo hoy no es algo normal, no es algo que os suele atraer Bueno, de hecho acabo de hacer un episodio de ello y hoy vienen dos episodios de Reaccionando a Hoy, en este caso, los dos nuevos temas de J. Rey o Rey, como lo queráis llamar Obviamente, quien no conozca a este hombre lo va a conocer ahora mismo Puede ser que muchos de vosotros lo reconozcáis, otros muchos no Oye, te mitas con Quevedo, te mitas solo, Pininfarina Remix Que fue cuando lo descubrimos yo creo que la mayoría de nosotros Y luego no me conocen, Canción de Bandido, que literalmente fue un hitazo, pero un auténtico hitazo Si no habéis visto ninguna de estas canciones tenéis todas las reacciones que he nombrado ahora mismo en el canal Y oye, os aseguro que os van a molar, así que iros a verla Después de todas esas reacciones, sí es verdad que reaccionamos a Fernet con Quevedo Pero no hemos saltado Tuturrito y Pechito Partido, creo que ha salido ahora Así que como no, oye, bienvenidos al Reaccionando a Rey Casualmente ayer me preguntó una persona, oye, tú no has reaccionado a la nueva canción del Rey Y dije, no, pero tampoco a la anterior Y hoy me he metido en Youtube y había una persona pidiéndome que reaccionase a Tuturrito Y digo, buah, algo me ha saltado por TikTok, algo he visto también por Instagram Pero no la has llegado a ver entera En plan de escucharla entera, solo he escuchado lo típico de Stories, Post, vamos a darle caña Oye, no te olvides de suscribirte, de activar la campanita y sobre todo de dejar un buen like en este vídeo Si queréis que siga trayendo contenido a tope de reacciones y, oye, cualquier cosita Cualquier vaina que os pueda molar, diferentes reacciones que queréis que haga Oye, por aquí por comentarios estoy abierto a todo tipo de ideas Y también todas las reacciones que hayan salido que quieras ver También ponmelas por aquí, que os estaré leyendo a todos, ¿vale? Sin mucho más que comentar, oye, es hora de darle a Tuturrito Luego nos vamos con Pechito Partido Y hacemos una pedazo de Maratón de Rey Ok, vale Esto si no tengo entendido mal, aquí en España son empanadillas No, bueno, no, no, mucha pinta de empanadillas, la verdad es que no tienen No sé qué es Todos mis guachos, mis guachines, mis guachas, mis guachones, guachitingui, guachiturros No, guachiturros, no sé si es bueno o malo guachiturros Pero igualmente, oye, explícame qué es eso Vale, son bailugues, esto es buena pros, ¿eh? Es que tiene cojones que haya salido hace casi Bueno, no, hace casi, no, hace como tres meses y yo no la he escuchado O sea, es la única ración que no he hecho desde hace tres meses que me lleváis pidiendo, ¿sabes? Es como en plan, ¿por qué la haces en agosto? ¿Y por qué no? La verdad es que esto no sé qué cojones es En plan, como género Ya sabéis que no me gusta ni de coña categorizar las cosas por su género Pero esto es cumbia, ¿no? O algo así Esto es cumbia, hermano Supongo, no, a ver, espérate Yo diría que sí Que ni vas a ver que eras mi mujer Pero mami me dejaste tan solo Y te pienso cada día que enrolo Y dibujé en una pared Tus iniciales De mi mente no sale Qué duro, hermano, como canta este hombre Hacía mucho que no escuchaba Rey, ¿eh? Quédate más en la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Esto lo he escuchado yo en el móvil, efectivamente Pero ¿cuántas veces os habréis dicho ya? Escuchad siempre la cosa con casco Oh, como suena esto Es que pone como un tono súper alto Quédate más en la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu turrito Vale, duro Y ahora qué En una pared Tu nombre junto al mío Ahora pienso y digo Si ya no hay más motivo Y las canciones que te hago Son porque te pienso Si tuviera dimensiones Este amor sería inmenso Qué bonito La verdad es que me muela también un montón la ambientación Porque están como en un asador, ¿no? Algo así Y están como cantándole a un grupo de personas Que está aquí con comida No entiendo, no entiendo la vaina Y hay un montón de altavoces de repente atrás Un chaval aquí con una mesa de mezcla O no sé qué será Guitarra eléctrica O bajo No sé lo que es Y aquí un piano Cien por cien Oye, oye, oye Espérate, repíteme esa Oye, oye Yo soy un poquito intenso Somos un clásico Como la cuarenta y quendo ¡Vos! Vos sos mi inspiración Son lo más puro que tengo Vos solo recuerdos En los renglones De lo que estoy escribiendo Y te estoy diciendo Ahora vos decime Si esto se corta o sigue El que quiera con vos Que se ajuste los botines Que yo no te escribo rimas Yo te escribo lo que en mi corazón pide Es muy duro también el callejero fino, ¿eh? Hace tiempo reaccionamos a él No sé si me contestó El historializarán o algo así Sí que tuve Creo que tuve algo de relación con él En plan de Oye, buena reacción, compa Tal, algo así Y oye Es un duraco, la verdad ¿Quién iba a saber Que era mi mujer? Pero mami me dejaste tan solo Y te pienso cada día que enrolo Qué duro, hermano La verdad es que le meten con cojones Y dibujen una pared Tus iniciales de... Espérate, acabo de ver Es que no sé si la pegatina esta Corresponde a lo que mi imaginación Esto no es la pegatina de Easy A De Sponsor Dios o algo así La verdad es que la voz de Rey En este tema como que le da el toque O no sé si lo notáis vosotros Pero yo creo que cuando entra Rey Es como en plan Que de la parte de calle Jerofino es un poquito más tranquilita Más... ¿Sabes? Más pegadito Vamos a decirlo Y cuando entra Rey Le das a tope No, esto de cinco escuchadas está hecho, ¿eh? De cinco escuchadas te la canto a capela Y que ni vas a ver que eras mi mujer Pero mami me dejaste tan solo Me flipa lo de él Escuchad la base, ¿vale? Que eras mi mujer Y ahora empieza Pero mami me dejaste tan solo Y te pienso cada día Que enrolo Y dibujo en una pared Tus iniciales De mi mente no sales ¡Qué duro, parce! ¡Qué duro, hermano! ¡Qué duro le mete Rey en este tema! Siendo sincero, he puesto la canción de Tuturrito ¿Vale? Literalmente la he puesto Y ahora mismo me acabo de dar cuenta que tiene Uy, cuidado Me acabo de dar cuenta que tiene 70 millones de visitas Me ha temblado un poquito el nepe O sea, claro, se le puede decir Enhorabuena Rey Como si fuese Rey Pero en plan ¡Hostia, qué bueno! Vale, literalmente hace 5 días Sacó la canción de Pechito Partido Y así me levanto yo cada mañana Que no veas lo que me cuesta, aquí yo Bueno, vamos a darle con mucho amor Porque la verdad Si me ha gustado bastante Tuturrito Yo no sé qué viene con Pechito Partido Importante, que se me ha olvidado avisar antes Creo que este hombre ahora mismo Actualmente su pareja es María Becerra Se vienen cositas Porque esas voces como se combinen Se vienen muchas cosas ¡Te estás enterando, Maridoli! No me entero de un carajo El por qué está en este tono Y yo súper triste de repente, hermano Bueno Y ahora te más se la adivina Que perra Que la vida cuando hiere Publicó en su historia de Instagram Que no para de llorar Que pena Que ese gato no te quiere Mami, solo dame una oportunidad Lo que está creando este chaval El movimiento que está creando este pavo Es increíble Es increíble Esto es cumbia otra vez, ¿no? Pa' tu corazón cura Tiene el pechito partido Apurá, duelo ¿Cómo? Espérate Tiene el pechito partido Apurá, duelo Pero mami, curate conmigo Quiero despertarme encima de tu ombligo Yo también Cógeme a mí también Tiene el pechito partido Apurá, duelo Pero mami, curate conmigo Quiero despertarme encima de tu ombligo Es duro este tema también Joder, qué duro es este pavo No sabía yo que era tan duro el fucking rey Se quiso hacer el picho Y te rompió tu corazón Y no murió campera, mami Murió camperón Uy, 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 uy Y no murió campera Murió camperón Espérate Se quiso hacer el picho Y te rompió tu corazón Y no murió campera, mami Murió camperón Loco Quédate conmigo Mira que eso yo normalmente no lo entendería Porque no es como mi idioma o lo que yo suelo hablar Es una locura que haya entendido esa barra, tío Estoy de otro nivel Cállate, coche Y sane tu pecho partido Mi amor Y vos tan linda Y él tan loro Con mi carga de barrio yo te enamoro Decirle que no gastemos prendas de oro Y vos tan linda Y él tan loro Con mi carga de barrio yo te enamoro Decirle que no gastemos prendas de oro Tiene el pechito partido Es muy duro hermano Muy para cantarla Muy para ponértela Y empezando otra cosa Pero está como bailándotela ¿Sabes? Muy... ¿Me entendéis? No el flow Mami curate conmigo Quiero despertarme encima de tu ombligo Tiene el pechito partido Apuro dolor Mami curate conmigo Quiero despertarme encima de tu ombligo Oso la pipa de mi Nike La marida y mi pica Tu gato nunca tuvo ni mi cacho ni mi chita ¿Qué? No Él te rompió el pechito Y yo me rompí uno vinito abajo del techito Jajajaja Él te rompió el pechito Y yo me rompí uno finito Hay mucha diferencia ahí, eh Que es la vida cuando hiere Publico en su historia de Instagram Que no para de llorar Tiene el pechito partido Apuro dolor Pero mami curate conmigo Quiero despertarme encima de tu ombligo Tiene el pechito partido Apuro dolor Pero mami curate conmigo Quiero despertarme encima de tu ombligo Dame este tema tres veces más Que va a ser después de escucharlo ahora mismo Aunque no lo veréis Pero dame este tema tres veces más Y es que te... ¡Manolo! ¿Te ha gustado o no? Lo que iba diciendo El tema es una bomba El tema es muy top Me gusta mucho Acabo de descubrir una cosa que me mola mucho Si veo mucho apoyo en este vídeo Obviamente os traeré más reaccionando A las cositas que vaya sacando Ray Porque la verdad es que me han molado mucho Estos dos temas que escuché con él Estos dos temas que acabamos de escuchar de él Me han molado mucho Pero mucho También, bueno, me acaba de aparecer el de Fernet Que lo tenéis por el canal De Ray y Quevedo Que también más o menos Quevedo Se mete un poquito en su onda En la onda de Ray Y hacen un palardo Creo que no tengo mucho más que decir Muchas gracias a todos por ver un nuevo videíto Oye, si no estás suscrito Suscríbete ya de ya Y deja tu like en el videíto Y todas las reacciones Todas las cositas Todas las... Yo que sé Anthony, quiero que dejes de reaccionar Y te pongas a jugar Minecraft Oye, dímelo por aquí Y si, porque tiene mucho apoyo ¿Quién sabe? Nunca se sabe Tenedlo en cuenta Un besito Go, go